MESI, MESI, MESI Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como si no bastaba con los pitos y los abucheos de la afición del PSG hacia él, ahora sale la prensa francesa, insulta a Messi. Palabras textuales de la prensa gala hacia Messi es una vergüenza que el PSG intente renovar a Messi. Está acabado y juega andando en el campo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Messi dice basta. Una fuente parisina muy importante, muy próxima al PSG, acaba de informar que Messi va a denunciar a cualquier periodista francés que le falte respeto a él y a su familia. Y ya ha dicho a su mujer y a sus hijos que regresen inmediatamente a su casa de Barcelona. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.